¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, tengo mucha hambre. ¿Qué hay para comer? Ven, Tofu. Mamá ha hecho tu comida favorita hoy. ¿Mi favorita? ¡Yum! ¡Tía! ¡Algo se atoró en mi garganta! ¿Cuántas veces te he dicho que no comas con tanta prisa? Pero tenía hambre, tía. Tienes que escuchar esta historia. El ganso de los huevos de oro. Érase una vez, en un pueblo, un granjero realmente pobre vivía con su mujer. No tenían nada más que una pequeña granja donde cultivaban verduras que podían comer. Sin embargo, se las arreglaban para ahorrar un poco de dinero cada vez que vendían verduras de su granja. Finalmente, ahorró lo suficiente para comprar un ganso. Se lo llevó a casa y le hizo un nido para que pusiera huevos. El ganso producirá huevos que podrá utilizar para vender, comer y hacer pan, pensó el granjero. A la mañana siguiente, cuando fue a recoger huevos por el desayuno, levantó el ganso y, para su sorpresa, el ganso había puesto un huevo de oro. A la mañana siguiente, encontró otro huevo. Y otro más. Y otro más. Poco a poco, con el tiempo, el granjero y su mujer se fueron haciendo cada vez más ricos. Solo piensa. Si pudiéramos tener todos los huevos de oro que hay dentro del ganso, podríamos ser más ricos mucho más rápido. Tienes razón. No tendríamos que esperar a que el ganso pusiera huevos todos los días. Así que la pareja mató al ganso y lo abrió finalmente. Solo para descubrir que era como cualquier otro ganso. No tenía ningún huevo de oro en su interior después de todo. Y ellos ya no tenían huevos de oro. ¡Oh, Dios! Ahora el granjero y su mujer habían perdido al ganso. Y nunca volverían a tener huevos de oro. Bueno, Tofu, al igual que la pareja sufrió porque eran codiciosos, deberías tener cuidado también. Porque demasiada codicia siempre conduce a una gran pérdida. ¡Oh, entiendo, tía! Tendré cuidado la próxima vez. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina